Bienvenidos al canal La Cocina de la Mamá. En el vídeo de hoy os traigo una receta muy tradicional. Vamos a guisar un pollo con champiñones a las hierbas provenzales y los ingredientes que vais a necesitar son pollo, en este caso vamos a hacer estos muslitos de pollo, champiñones, una bandejita, vamos a emplear también una cebolla, vamos a emplear pimiento verde, vamos a emplear un poquito de harina o maicena para luego poder espesar un poco la salsa, una cerveza, en este caso la que tenía por casa, que es una cerveza tostada, después necesitamos hierbas provenzales, que básicamente lo que tiene es albahaca, orégano, romero, tomillo, ajedrea y mejorana, en este caso, después pimienta de molinillo, sal y aceite de oliva, que tengo por aquí la botellita, virgen extra, así que comenzamos. Mamacocinautas, primer paso de la receta, un chorreón de aceite de oliva virgen extra dentro del recipiente donde lo vayáis a hacer y nada, cogemos los muslitos de pollo, los hemos salpimentado, le hemos echado sal y pimienta por los dos lados para que cojan bien y ahora hemos puesto el fuego fuerte, porque con la intención de marcar los muslitos de pollo, no hace falta que el aceite humee, pero si tiene que estar fuerte para poder marcarlos, así que vamos a ello, uno a uno, los vamos a ir pasando aquí y los vamos a apartar en este platito, así que sí. Mamacocinautas, ya tenemos por aquí el pollo marcado por un lado y por el otro, ¿vale? Con el aceite que nos ha sobrado, lo que hemos hecho es partir las verduras, la cebolla, el pimiento verde, también un ajito que al principio se me olvidó comentaros, lo picamos todo y ya con el fuego un poquito más suave que para el marcaje del pollo, lo que vamos a hacer en este momento es ponerle sal, perdón que se empaña por aquí y vamos a hacer el sofrito hasta que se poche la cebolla. Mamacocinautas, mientras hacemos el sofrito que ya se va haciendo a fuego medio, tenemos ya preparado en un platito los champiñones que habéis visto al principio y los he cortado gorditos, les he quitado un poquito la tierra y a mí me gustan así gorditos. Entonces ya el siguiente paso en cuanto esté pochadita esto, vamos a incorporar el pollo aquí adentro y vamos a incorporarle los champis, os voy mostrando. Mamacocinautas, pollito echado ya también con el juguito que suelta y así le da más sabor, ¿vale? Y ahora el siguiente paso, nuestros champis, los vamos a incorporar por aquí y lo vamos a mover todo, ¿vale? Y ahora os explico el siguiente paso. Una vez que lo hayamos mezclado todo, siguiente paso, cervecita y a emborrachar el pollo. Vaya borracheira que va a coger. Hasta cubrirlo, ¿vale? Lo tenéis que cubrir de cerveza. En caso de que no cubra, pues le podéis agregar otra lata. En este caso hoy le hemos puesto esta cerveza, puede ser con alcohol, sin alcohol, la que queráis. Yo le he puesto esta que es tostada, así que vamos a ver. Yo creo que le va a dar un sabor muy rico al pollo. Como veis está cubiertito más o menos y ahora lo vamos a poner a fuego moderado durante unos 35 minutos, pero antes el paso que hay que hacer es ponerle una buena cucharada de hierbas provenzales, una cucharada sopera. Así que voy a ello y se lo voy a poner por encima. Cocinautas, os tengo que contar que resulta que se me borró el clip del paso siguiente, que era, bueno, cuando han pasado los 35 minutos, lo que hacíamos era agregarle un poquito de maicena o harina disuelta en un vasito de agua y se lo incorporamos a la salsa, ¿vale? Entonces, eso hace que la salsa se quedara espesita. Pasaron los 35 minutos y así quedó el pollo, menos mal que le tomé la foto, ¿vale? Y nada, quedó muy rico, muy sabroso. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais like, mano para arriba, suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Déjame tus comentarios si os gustan las recetas de pollo. Yo, por ejemplo, a mí el pollo me encanta. Y luego también, pues, me puedes seguir en Instagram, que estoy como Ángeles en la red, para conocer mi día a día y un poquito más donde subo contenido de todo tipo. Y nada, poco más que un saludo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente videoreceta. Y nada, bienvenidos a todos, tanto los antiguos suscriptores como los nuevos. Saludos, adiós.